No, no, Julián, pero la verdad es que tú eres increíble. Mira, apáteme esa guagua, muchacho, y ve y págame la luz, que tanto que te lo dije. Y tú que después, y que después, y que... Pero, Julián, dime, te va a complicar. No, menos. Con la reserva tú pagas la luz, la tarjeta, transfieres, igualito como en tu banco. Y todo esto sin fila y sin gastar tu internet. ¡Contacta, solución y amar! ¡Me va a complicar! ¡Me complia! No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¡Tres, dos, uno! ¡Vale por tres! ¡Vale por tres! ¡Vale por tres! ¡El humor! ¡Vale por tres! ¡La música vale por tres! ¡El entretenimiento! ¡La alegría vale por tres! ¡Vos artistas vale por tres! ¡La variedad vale por tres! ¡Vale por tres! ¡Eso! ¡Vale por tres! Bienvenido, chavales por tres! ¡Vale por tres! ¡Feliz y contento de poder compartir un sábado con todo ese público que se mantiene fiel! ¡Vale por tres! Telesistema Canal 11, sino también el que nos ve por las redes sociales, los cortes, y también que nos siga en arroba vale por 3 RD. Un beso para toda esa familia dominicana que dice, sí, a Vale por 3, sábado tras sábado, que nos acompaña a través de esas pantallas y que nos brinda todo su amor a través de las redes sociales, y por supuesto, el canal de YouTube, que está ahí, señores Roberto Ángel 01, ahí pueden disfrutar de todos los contenidos. Antes de empezar, chicos, quiero agradecer a los organizadores de Premios La Flor por haberme nominado como joven de Israel. ¡Eso! ¡Muchas gracias! Mi gente de Premios La Flor. Han nominado muchísimas nuevas categorías, se va a estar celebrando, si no me equivoco, en el mes de agosto fue... En el mes de agosto va a estar celebrando este premio donde van a resaltar muchísimos jóvenes, tanto de la comunicación como del arte, es un premio que de verdad cabe la... da gusto destacar porque se toma el atrevimiento de premiar a personas, de resaltar a personas que están haciendo un trabajo limpio dentro de los medios de comunicación, y entonces hay que agradecerlo y exaltarlo. ¡Muchas gracias! Bueno, son familias, son gente que ya queremos muchísimo, siempre hemos apoyado desde la primera edición de los Premios La Flor, y saber que estás ahí haciendo, pues, presente con el programa, y con tu talento, y con tu trabajo, que te estás dejando sentir, y vas muy bien encaminada, ahí te veo también en algunas publicaciones de periódicos donde también se resalta su trabajo, y nosotros estamos contentos de que tu talento se esté dando a conocer aquí, aunque estás trabajando, nosotros estamos felices y contentos con el éxito que estás teniendo, y bueno, pues, nosotros que somos tus compañeros, ¿verdad? Claro que sí, gracias. Gracias, Yami, y gracias a todo el público que me ha dejado su cariño. Viste, viste. Yo lo veo ahí haciendo mueca, porque me ha interesado. Haciendo mueca de dinero. ¿Tú eres interesado? ¿Eh? No, 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 jamás. Gracias a todo ese público que me ha apoyado y que me quiere mucho, y que a través de Vale por 3 también ha sido esta plataforma, pues, muy importante para que llegue mi trabajo a muchas personas más. Vamos a comenzar. Hay como una gripe en el ambiente. Cuídense, 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 porque está dando muy duro la gripe, y no es relajo. Y no, y que la gripe no vaya a agarrarle mañana, que mañana hay que levantarse a votar. Así es. Ay, es verdad. Arrancando este programa, iniciando de una vez, invitar a toda la gente que nos sintoniza a que mañana tempranito, desde que Dios amanece, vaya a ejercer el derecho al voto que tenemos cada uno de nosotros. Yo voy a votar mañana, me levanto, me hago mi cafecito de un ratito, mareo un poco, y después me arreglo y voy y voto. Vamos a comenzar regalándole al público premios por motivo del mes de la madre. Atención. Tienes que adivinar cuál de nosotros tres tiene para ti una tostadora. Atención. Comenta ahora mismo en arroba vale por tres. ¿Cuál de nosotros tres tiene una tostadora para que tenga la oportunidad de ganar? Al final del programa vamos a sacar aquí el nombre de la persona que tuvo el premio. Así que comenta ahora mismo en arroba vale por tres. Di cuál de nosotros tres tiene ese premio para ti. Bueno, ya ustedes saben, usted va a ir a la foto de nosotros, esta foto que van a subir en este momento. Entonces, en esa foto usted va a comentar, la tiene Catherine, la tiene Giancarlo, o la tiene esta servidora, Yamile Valdez. Usted va a etiquetarlo. Y al final del programa vamos a sacar quién tiene la tostadora. Así que si usted quiere ahorrarse ese regalito de mamá para regalárselo a su madre, o usted es madre y quiere que ese regalito sea para usted, participe en el día de hoy, gánese una tostadora. Hasta yo quiero una para mi casa. Voy a participar, déjame. No, no se vale. Ah, no se vale. No se vale. Para el público. Para el público. Para el público que se mantiene fiel dándole like a las fotos y comentando. Yo iba a comentar, yo iba a comentar. La tiene Catherine. No, mi amor, tú no puedes jugar. Pero mi amor, la tengo yo. ¿Quién la tiene? La tiene Gian. Que el público comente. Vamos a comenzar con el chisme, con el sabor. Giancarlo casi no te gusta el chisme. Giancarlo, tú andas metido en mucho chisme en esta semana. Yo, yo. Ay, sí, Giancarlo. Te veo en todas las, ¿cómo es que se llama? La miniatura. Lo veo a Giancarlo en toda la miniatura. Giancarlo, el chismecito interno. Él está como la de Sandra. Él la prende y la paga cuando él quiera. La verdad es que esa línea caliente. Te voy a poner Giancarlo, el de la línea caliente. ¿Cuál es una figura que la prende y la paga? Bueno, en este momento, yo creo que una persona que la prende y la paga en este momento es una Vitaly Sánchez. Sí, pero que Vitaly no está con controversia. Está tranquila, Vitaly. Ella no tiene controversia. Sí, no, no, pero ella cuando alma de una vez, la prende y la paga. Otra chica que la prende y la paga, por ejemplo, en esta semana ha estado Yulay Piña y Amelia Alcántara. ¿Cuál de las dos la prende más? Depende del cristal con el que se vea. No, vamos, dime tú. Bueno, para mí, Amelia tiene más impacto porque es más controversial lo que dice. Pero si tú me pones a elegir un talento, yo elijo a Yulay. ¿Talento por qué? Bueno, si me pones a elegir una mujer, por ejemplo, que crea controversia, pero también es potable, yo veo a Yulay en ese formato. Por ejemplo, Yulay puede hacer lo mismo que hace Amelia, pero es más potable. La puedes desdoblar, la puedes poner y puede cambiar de una cosa a otra. Puede entrevistar, puede hacer una farándula ácida, pero también te puede animar un evento. Puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y también puede ser ácida y ponerse un poco al estilo. Pero Amelia también anima. ¿Dónde? ¿Dónde a mí? Pero no, yo me lo pregunto. Amelia, no. La única tarima que yo he visto que Amelia animado fue en Santiago. No, porque esas son las cosas. Después, tú ves, tú te gusta buscarme unos problemas con mi amiga que nos estamos reconciliando. Oye, oye, dije yo. Nos estamos reconciliando, Yulay, ya nuestra relación. Recuerda que yo te hago una pregunta y depende de tu respuesta. No, porque tú me preguntas a mí que ella anima, pero yo te pregunto dónde, porque realmente yo nunca la he visto haciendo. El carnaval de Santiago. Pero ¿cuándo fue lo del carnaval de Santiago? Hace este año, en febrero. Ok, entonces Amelia tiene aproximadamente un gran tiempo en los medios y hizo una animación. No, yo creo que ella ha animado más en fiesta también, ha ido. Ok, vamos a buscarlo. Sí, ha ido a fiesta animada. Cero chisme, cero chisme, que estamos en amor y esto es Pales por Tres con amor. Desde el amor. Desde el amor. Entonces, vamos a buscarlo. También es diario personal con Amelia. No, pero que si ya nos reconciliamos. No, pero en verdad, si tú te pones a buscar. Pero si nos reconciliamos. Por lo menos en sus redes, tú le das para abajo y es difícil que tú veas que Amelia sube animando una tarima o algo así. O que la haya visto, ¿me entiendes? Porque yo voy a muchas actividades. Ella hace como house en discoteca, pero no sé si ella hace para presentar esos house. Yo he visto muchas actividades. He visto a muchas maestras de ceremonia que incluso hay muchas que me sorprenden porque yo he estado en eventos donde no sabía que una o equi figura presentaba y animaba también. Y me ha pasado. A eso me refiero con dónde. Ok, para mí, alguien que la aprenda. Porque tú tienes un programa. Vamos a ver. ¿Quién la aprende y la paga? ¿Tú tienes tu programa, mi amor, de YouTube o no? Ah, pero yo no hablo de esos chismes. Ah, yo probo. La pregunta sería. Te voy a responder, te voy a responder. Ok. Para mí ahora mismo, quien la aprende y la paga cuando ella quiera se llama Sandra Berrocal. ¿Es verdad? Sí. Claro, porque Sandra dice hi y se arma un bochinche. Es verdad. Sandra pestaña en Sin Filtro y se arma que es a Sandra pestaña. Fuerza la boca. Es verdad. Sandra dice, ¿qué fue lo que dijo el otro día? Sarcasmo viral. Sandra se va a divorciar, viral. Sandra no se va a divorciar, viral. Sandra es la del momento. Ya hasta Caro le ha bajado, señores. Hasta Caro, Brito, está más tranquila. Sandra ha hecho su bochinchito de extremo a extremo y no pasa nada. Yo siento que por el tema de que ella quiere hacer como la transición. Pero Sandra está, mi amor, que aunque ella no quiera, la critica. Sandra no opina de un tema y le preguntan, la acaba. La suegra la acaba. La suegra la acaba. Claro, pero para entrar al tema de Sandra, para ti, ¿quién es más potable? Yulay o Amelia. Ah, tú me ibas a preguntar eso. Claro, yo no. Es más de que ahora que la aprendí y la paga. ¿Quién la aprendí y la paga y quién es más potable para ti? Amelia. Evidentemente es más viral porque tiene la boquita como una piedra y a la gente le encanta eso. Pero verdaderamente tengo que corroborar con mi amiga Yamilé en el momento de que dice que Yulay es más potable. Porque Yulay te puede hacer un chistecito. Yulay te puede entrar un poco de farándula. Yulay te puede hablar de política. Yulay te puede hacer una entrevista. Siento que Yulay es más potable. Y ahora con Robert Sánchez y que son parejas ellos dos. No, pero eso es chisme. Eso es relajo. Todo el mundo sabe que Robert... ¿Y por qué? Porque no lo veo. Pero si ellos comieron ahí... Pero Sandra... No, no, no. Porque eso eres tú. Robert no está casado. Eso eres tú de chismoso. ¿Y qué tiene que ver con eso? No, no, no. Ustedes tienen un desorden. Pero ellos no van a ser... Él no va a ser tan descarado, digo yo. No, no. De tener su esposa y decir públicamente que él está con Yulay. No, no, no. Eso es drama. Yo no lo creo porque ellos los dos como que no tienen como el... No son uno el side del otro. No. O sea, ni Robert es el side de Yulay ni Yulay el side del otro. Pero ellos están haciendo muchas veces. Pero eso es una broma. Como tú y yo podemos decir aquí que vamos a salir mañana a cena. Y que hay un amor entre nosotros. Se sabe que no. Conocemos la boquita de Robert. No, no me parece. Se están divorciando. ¿Quién? Supuestamente Sandra y Crazy. Ah, pero tú estás tarde con eso. Ah, pues tú sabes. ¿Y tú lo sabías? No, ese chisme ya se resolvió y todo. ¿Qué? ¿Qué se resolvió? ¿Y qué pasó? Nada. Ah, pues... Mira cómo se pusieron los dos. Así mismo. Ustedes van a quedar locos en su casa. Jugué con sus sentimientos. Así mismo. Para que ustedes también lleven un poco las redes un poquito más tranquilas. Es que tiene un novio Sandra ahora nuevo. Ay, pero yo no puedo creer que fue ese señor que subieron en una página de chisme. Enfócalas a ella. Yo no creo. No, yo no creo. ¿Tú no crees? No creo. No creo. Creo que hay que darle un poquito de espacio y tiempo a mi querida Sandra. Sandra ha pasado unos meses difíciles. Sí. Tú estás ahí en un filme. Sigue hablando ya. No, ellos tienen un programa aparte. Ahí, pero cuéntales ese chipe a la gente. ¿Qué quieren saber? Sandra es mi amiga y mi hermana. Ya parece. Claro que sí. ¿Y a mí que tú estás dispuesta así como a soportar por amor? Bueno, porque ya lo de yo no sería como amor. Ya sería como... Sandra ha tenido unos meses difíciles. Yo sé que también la gente dirá, ay, pero Sandra... Pero quizás se la está vengando ahora por lo que Crazy le dice. Pero es que era un tema de venganza. Yo siento que ellos ambos, cuando intentaron sacar su relación de las redes, fue como para susanar algunas cosas que habían pasado entre ellos, porque en el momento donde pusieron su relación en las redes, pues eran muy atacados, era muy escudriñado el tema relación. Sandra siempre ha sido una mujer muy codiciada y Crazy ha levantado pasiones. Muchas chicas que le tiran, muchas chicas que le hablan. Entonces ya lo que se hizo público en el mes de diciembre, ya simplemente van, pareciera que van tres años de diciembre acá, pero lo que van son como unos cinco meses. Sí. Entonces estos meses han sido muy intensos. Yo creo que ella, que regresó en ese tema de Sin Filtro, ahora mismo está en comentario de todo el mundo. Yo lo que quiero mantener es respeto por sus hijos, por sus hijos, porque ahí hay cuatro, dos adolescentes y dos pequeñitos que son de Crazy. Y creo que eso, si yo, que no soy la madre ni el padre, quiero mantener siempre el respeto, porque hay niños de por medio, niños que tienen celular en la mano, que van al colegio, que ahora mismo la vida pública de las celebridades y de las personas del medio de la comunicación es hablada por todo el mundo. Y luego no se piensa en esos adolescentes jóvenes y menores que van a una escuela, que tienen un grupo de amigos y que pueden recibir ataques muy agresivos para la mente que quizás ellos tengan en el tiempo. Así también lo pienso como con la hija de Mami Jordan. Eso a mí, esa noticia de lo que pasó precisamente allá con Jessica en punto, cuando este chico fue allá, que no sé si tú estabas ahí ese día. No, no, fue ese día. Fue para mí chocante las acusaciones que se han tejido sobre su hija, sobre su hija adolescente. Son cosas que a mí me dejan en shock porque esta niña va al colegio, esta niña tiene un grupo de amigos. Así mismo también lo pienso que no es tan grave lo que le está pasando a Sandra porque un divorcio, ¿quién no pasa por un divorcio? Dígame, ¿quién no pasa por un divorcio? Aquí cualquiera pasa por un divorcio. El que se une a tener una relación puede que en cualquier momento también finalice. Y eso hay que aceptarlo con algo de dignidad. No, mira, mira, mi amigo José Reyes, mira. José Reyes. ¿Lo descalificaron? La melaza. No llegó a la final. Ay, hombre. Tanto que yo quería porque la verdad es que le pone... ¿Y quién fue que lo sacó a por fin? No, tuvo pocos votos fue en la final. Es que es difícil. Final no, no llegó a la final. O sea, en la preliminar. La preliminar. Es difícil para nosotros los dominicanos cuando nos enfrentamos a países tan grandes como México, Colombia. ¿Por qué es que nosotros somos una islita de 11 millones, mal contado? Y no se puede votar. No, de aquí no se puede votar. Y desde aquí no se podía votar. Y uno tratando de votar y incitando a que la gente votara. Pero esas personas, por ejemplo, en México, que son 100 millones, ciento y pico millones de gente. Imagínate tú, donde un mexicano esté, un lupillo, cualquiera de esa gente que esté ahí, es increíble. Pero llegó bastante lejos. Llegó lejos, claro, porque... Y le tiró duro a Maripili. Ah, eso también yo escuché como que él no le quiso pedir perdón a quizá una de las participantes que tuvo como un conflicto a él. Quizá esos puntos de esa participante se lo dieron a otro. No sé, yo sé que él dijo que ella tergiversaba las cosas, que él no sabe cómo la gente la ve desde afuera, pero que adentro ella es malísima, que él quería salir ya para ver todo y terminar de definir por qué el público la apoyaba tanto si ella era tan mala adentro. Ay, oye, eso. Yo pensé que Maripili era chula. Mira, para que tú veas. Él dijo eso. Carabemos, corazones, no sabemos. Ay, ¿tú sabías que él era pareja de la amiga mía? ¿De qué amiga? Ay, que tú siempre tienes... Pero di el nombre, porque tú no tiras la cosa como él. Si no va a decir el pecado. Digo, si no va a decir el pecado. Pero ella lo estaba apoyando. No diga el pecado. No, ella lo estaba apoyando. Además, él es un hombre casado y de paso tiene un escándalo ahora con una niña en Estados Unidos, o sea, Nueva York. Ah, no, la hija que como que encontró la casa de los famosos, como que... No, oye, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Porque yo pensé llamando por otro lado. El escándalo es, él está casado hace mucho tiempo con la madre de sus hijas. Tiene unas hijas, parece que en el asunto que él estaba en la casa de los famosos, una chica de Nueva York sale diciendo que tiene una hija adolescente con él. ¿Una hija adolescente? Sí, una hija adolescente y que él no la buscaba ni cumplía con las manutenciones, cosa que él salió en las declaraciones diciendo que esto no era verdad. Pero lo malo fue que nuestro dominicano no llegara a la final, sobre todo que él lo conoce mucho en Nueva York y en el área triestatal, porque jugó para el gran equipo de los Mets de Nueva York. Entonces, eso lo hace muy popular en el ambiente. Bueno, pero tal vez no conectó con el público, porque no importa que tantos... Si conectó, llegó lejísimo. Pero y si no votaron, mi amor, si no votaron... Pero no votaron, mi amor. Le decían de que mueble, porque solamente estaba como un mueble. Eso era seguro que él no chismeaba, que él no... Yo no la vi. Yo no la vi, yo lo vi cocinando. Yo no la vi, verdad, porque para eso hay que darle seguimiento a los reality. Pero eso fue, o que él no chismeaba, o que no tuvo un problema con una gente, o que no andaba brincando. ¿No tuvo un problema al final? Bueno, al final después que lo sacaron, pero mientras estuvo ahí, yo no escuché problema con la melaza. Problema que no necesita esos chelitos, que son como 250 mil dólares, que él no necesita eso. El que sí dijo que iba a entrar y que no entró fue David, y una vez David Ortiz dijo que él lo invitaron para allá. Pero es que David Ortiz no puede estar metido en eso. Pero él es capaz. Señores, porque... No, eso, señores, señores, David del Cooperstown. Pero ¿a qué lo dice? Ahora porque la melaza estaba, él viene a decidir que no lo hizo. No, porque quizá lo invitaron, pero que esas no son cosas para David estar. No lo diga, como queriendo decir, como que él está ahí porque yo no fui. No, no creo que haya sido ese el sentido. David no tiene esa forma. Mira, esta chismosa también. La está dañando tú. No, pues yo estoy tranquilo, ella viene chismosa ahora. No, tú la está dañando. Yo vengo chismosa. Ni locas ni cuerdas. Y ahora viene más chismosa que nunca. No, pero bien interesante que te sentimente. Pero yo no le gano a ustedes. ¿A quién? A él, porque yo no. ¿Y tú dónde, Wilson, que tú hablas? Yo estoy bañada en la gracia del Señor. Ajá, sí. Yo solamente quiero paz para este mundo. Y te vives matando con Caro Brito y con Amelia. Ay, no, mi amiga, ya nos reconciliamos. Sí, ¿con cuál te reconciliaste? Con la dos. Te llamamos a María. No, estamos reconciliadas. ¿Cómo fue la última vez que tú hablaste con Amelia? Mira, él hace tiempito ya, pero estamos reconciliadas. Hace qué tiempo. Ella llamó al programa cuando estaba el chisme de que ella estaba embarazada. Y ahí nos reconciliamos. Sí, ella estaba ahí. Yo no lo vi en ese corte, el tuyo es reconciliada. Estamos reconciliadas. Ok, ¿y con Caro Brito, cuándo fue? En estos días, en el gimnasio, ya bebemos café. ¿En el gimnasio cuándo fue? Sí, ya bebemos café. Ella bebe a las ocho cuando va y tú bebe a las nueve. Mira, no, yo ya regresé a las nueve semanas por compromisos laborales. No había podido ir, pero ya regresé. Ok. Mira, ustedes saben algo que ha estado pasando en los últimos días. ¿Qué pasó? Y es que yo les quiero preguntar si usted entiende que se le ha perdido el respeto a la trayectoria o este asunto de los contenidos está simplemente perdiendo todo el norte. Entonces, vamos a ver en este momento lo que pasó con el caso de Domingo Bautista. Sí, me la he echado. Ya, ya, ya. Ya, sí, eso. Vete del programa. Yo te decía a ti que tú te ibas del programa. Ay, sí. O te quedas hoy ahí o te vas o vienes aquí mojado. Pero me tienes que dejar hacer el programa. Me tienes que dejar hacer el programa. No, 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 me tienes que dejar hacer el programa. Y deja el micrófono apagado. Y eso es un mensaje al dueño de esto aquí. A mí hay que dejarme, oye, cuidado, para que no se acabe este canal. Ey, 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 mi agua. Cuidado si me la has dicho a mí. Que yo no le aguanto esa vaina a nadie. Y yo tengo que aguantar. O te vas de aquí. Yo tengo que aguantar. No, yo no voy a seguir aguantando esto. Lo que tú quieras. Vas a comprar el país entero y también vas a comprar la sesión. No, no. No, que ya le dieron alante. Oye, discúlpame. Ya le dieron alante. O te comporta o te vas. ¿Eh? O te comporta o te vas. No, no, pero aquí no mandas tú. Vamos a esta clase. Vamos. Oye, enclaja, vaya bien. Llama al dueño de esta vaina. Oye, vente a la pausa, ven. No, 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 no. O te vas de aquí o te comporta. Vamos otra vez. ¿Y qué es lo que pasa, Domingo? ¿Qué es lo que pasó? La falta de respeto del señor Alfredo de la Cruz y del señor Miguel Ramírez. Voy a la dirección de esta empresa donde el señor Miguel Medina pone esa denuncia para que se tomen medidas. Bueno, señores, realmente yo entiendo que se le ha perdido el respeto a todo. No solo a la trayectoria, a los noveles talentos, a los que tienen un chin de tiempo, a los que tienen mucho, a los que están por la mitad del camino. Esto no se sabe dónde vayas a parar, como decían en la música, la canción. Porque mira, con el tema también Capricornio, el otro día en su cabina hicieron un show mal montado, donde se rompió un, rompieron una televisión y entraron con un bate y una cosa, aparte de los otros temas que se han visto, más todas las, los telelés que se arman entre comunicadoras de una plataforma y otra. Es como que ya no importa nada. Ya el pudor, la moral, el respeto, el cariño, el vocabulario del público que hay que respetar, eso no importa nada. Lo de Domingo, de verdad, para mí fue muy desagradable. Supuestamente es una churcha donde ellos ya estaban acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, que si Domingo había entrado al set en un momento que no le correspondía, que si Domingo relajaba mucho, que si él sabía que lo iban a mojar, que eso parecía montado. Yo no sé cuál es el trasfondo de ese tema, más que no sea view, pero señores, las cosas están demasiado desagradables. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, en qué punto esto se va a quebrar y van a decir hasta aquí, porque mientras más cosas feas vemos, más se siguen multiplicando. Y yo espero que la gente que está en su casa, que está recibiendo de alguna manera u otra, porque aunque usted no lo localice, no lo vea, le llega, aunque usted que está en su casa, nos repita esas cosas en su día a día, porque así, señores, no se hace patria en buen dominicano. Horrible. Yo pensé, he estado esperando en lo que va de la semana, e incluso no pierdo la esperanza de verlo, de la chercha, de que ellos salgan diciendo que fue un montaje, que fue algo montado, como para generar no sé qué, o alguna de las personas que le encanta esto de... Experimentos Sociales. Experimentos Sociales. Yo todavía no pierdo la esperanza de que salgan a hablar, que es una de esas cosas. Vimos el caso de Jocelyn Hernández, con el asunto de la película, lo mal que cayó. Muy buena la película. Muy buena. Si yo la fui a ver ya, en Caribbean Cinema, me di cita la semana pasada a ver la película, me encantó. No voy a hacer spoiler, porque usted tiene que ir a apoyar el cine dominicano, y sobre todo apoyar a nuestro talento local, Pepe Sierra, actor que hace el personaje del que entra a atracar, espectacular, Honey, me encantó. Toda la trama muy interesante, gente todavía quejándose, pero no me quiero ir del tema de Domingo. Domingo, que tiene más de la edad de todos nosotros en los medios de comunicación, pues la verdad yo entiendo que es una falta de respeto a la persona, sobre todo porque es un profesional, es dulce, es una persona muy respetuosa. Yo he trabajado con él, trabajé con él un tiempo, he trabajado en tarima, en maestría, y la verdad es que es un caballero, es un caballero desde abrir la silla hasta ayudarte a subir una escalera, y ver eso a mí me molestó muchísimo. Y yo espero que sea esto. No quiero irme en odio contra la persona que hizo esto, porque ahorita es el chiste, ahorita es el chiste que ya era todo montado, pero la verdad es muy desagradable haber visto eso, y si la persona no fue cuadrado y hizo esa falta de respeto, hay un tema de violencia aquí de la gente que a mí me tiene en shock. Yo estoy que llego calladita, de ladito a los sitios, porque ya uno no sabe aquí qué esperar, aquí cualquier persona con la que uno trabaja o tiene lazos de comerciales, de repente se para un día y hace algo agresivo en tu contra, y la verdad es que eso no está bien. Hace mucho que no pasa como una cosa como esta, como dentro de las figuras que tienen trayectorias largas. Sí. Hace mucho, por ejemplo, yo no he visto que cuando la gente se refiere, por ejemplo, a Diana Tavares, nunca han hecho un comentario como despectivo o acabándola, ni Milagro Germán, ni María Cera, siempre con respeto. Yo entiendo que quizás el señor fue como muy sonidita, quizás, en ese momento. Y yo ni siquiera sé por qué le tiró el agua, porque no había una agresión entre ellos, él no le estaba diciendo nada que entró. O como en Chercha. No había razón de ser eso. Pero bueno, la actitud de él no era de Chercha, o sea, por eso te digo. Domingo tal vez no pensó que él iba a llegar a echarle el agua. Ah, pero claro. Porque Domingo le dijo, échamela, y él se lo echó. No, exacto. Yo realmente, es lo que te digo, yo no pensé nunca que él fuera a llegar. Yo también pensaría. Y tú me dices que... Y si te fijas, ni siquiera él no le sacudió el agua el cuerpo completo. Él le echó como de ahí. Yo diría que por eso era como cuadrado. Yo siento. Pero caramba, o sea, no había necesidad. Yo siento también que Domingo no necesita eso. Domingo siempre ha sido un presentador diferente desde que en sus inicios, él rompió estatus, rompió estándares porque era bien cherchoso, bien divertido, bien diferente, bien fresco. Los colores de Domingo. Hacía cosas que la gente no hacía en esa época, que tal vez nos sorprende porque él, para nosotros ya está como en un estandarte diferente, pero tal vez para él es suena normalidad. Porque al final del día él viene de esa Chercha. Pero realmente en los momentos que estamos viviendo cayó feo. Y fue del asunto este de buscar números y interacción. No creo que Domingo... No, porque no tengo una plataforma de que busca View y que pase ese. No, y que no creo que Domingo... Y la plataforma pidió disculpas. Yo no creo que Domingo necesite esto. Porque ella es una figura probada. Es una persona que ya vive de su nombre. O sea, ya él no está haciendo un nombre. Incluso él no está entrando en los medios. Él está incluso saliendo un poco de los medios. Entonces ya él no necesita nada que tenga que ver con esto. Para mí fue una falta de respeto, sea cuadrada o no, a la trayectoria, a la persona, al ser humano. De Domingo, esa acción que se cometió contra él, ya sea cuadrada o no. Es una falta de respeto total que yo espero que no se replique. Yo creo que él no lo cogió tan... Hablando de suponer... ¿Qué pasó? ¿Ustedes suponen que la supuesta separación de Toxicro y la insuperable es mentira o es cierta? ¿Es cierta? Todo el mundo dice que eso es número, tú y yo todavía estoy un poco... Bueno, es que ellos que están tirando temas y haciéndose respuestas. Cualquiera piensa que sí, que es cuadrada, que es un sonido. Ahora, ¿cuál de las dos tiraderas te gustó más? Es que lo de la insuperable no fue una tiradera, porque ya era una canción, ella le hizo unos cambiecitos y tiró unas pullitas, pero no era una tiradera en sí. Ahora, yo siento que la de la insu fue como un poquito más trabajada, se escuchaba mucho mejor, el video se veía como a otro level, otro sabor. Lo de Toxicro para mí fue muy bajo. Él se fue muy a lo personal, muy directo, no me gustó, se sintió un poco grosero. Mira, a mí lo que me parece es que Toxicro está dolido, entonces como hombre dolido vas a darte donde te duela. Pero más una mujer y a la madre de sus hijos. Pero es que eso no tiene que ver cuando están peleándose, aquí no está mamá y papá peleando, aquí está un hombre y una mujer. 17 años juntos, mucho amor, mucho problema, mucho encontronazo, mucho queriendo llevarse bien. O sea, aquí no hay mamá y papá, nosotros lo vemos a ellos como nosotros lo estamos mirando, pero ellos son dos parejas que están peleadas. Como peleando, ella lo ha tomado de una manera y él como hombre está botando, sangrando por la herida. Sí, pero supuestamente esas músicas estaban coordinadas, o sea, no fue que... Yo todavía pienso que yo... Ellos como relación puede que estén mal, pero en sus temas laborales ellos siguen trabajando juntos y posiblemente ella le dijo, dale para allá, tírame la canción, que yo no me lo voy a tomar a pecho. Otro sé si ella estaba ahí mismo también. Sí, haciendo el video. Ahorita ella le dijo, no, quita esa palabra y pon esta. Porque puede ser que ella le haya ayudado a escribir, mi amor, eso sí. Es verdad. ¿Qué? Pero dilo duro para que el público escuche. El público como que lo escuchó, hijo. Te van a dar una pela. Mira, Tocicro te arrastra. Mira, quiero recomendarle a todas las chicas que para el momento de elegir un regalo ideal para el Día de las Madres, visiten nuestros amigos de Afro Latina. Ay, sí. Mira ese pelo de charnelé. Mira, espectacular. Yo soy una Afro Latina girl. Ay, mi amor, gracias a mi gente de Afro Latina. Están en Plaza Central. Y yo, y yo. Están en Megacentro. También la querida, nuestra querida Celines Frías. Sí, a ver si Celines. Santos. Celines Santos. Es que ella se llama Celines Santos Frías. Ah, ok. Pero Celines Santos, como se le conoce también en su Instagram, Miss República Dominicana Universo 2024, también es una Afro Latina girl. Y la chica que nos estuvo visitando aquí también. No, pero esa no es famosa. No, que ella, del Miss, del Miss. Ah, Genmi, Genmi Kelly. Genmi Kelly. No, de las finalistas también. Famosa Internacional, una modelo destacadísima de los Estados Unidos y también finalista del Miss República Dominicana Universo. Las reinas, las muñecas, las princesas, las más populares del país visitan Afro Latina. Afro Latina. Quiero una cola, ¿verdad? Es como la Japón. Sí, ay, yo tengo una cola chulísima porque a mí me encantan las colas de Afro Latina porque si usted va mucho al gimnasio y hace muchas actividades, ustedes saben, se hace un moñito, se pone su colita que es súper fácil de poner. Las mejores extensiones son en Afro Latina. Siga comentando a través de Vale por 3 cuál de nosotros tiene ese premio de regalo de madres para usted. Dele like a las fotos y en breve continuamos con más de Vale por 3. No se muevan. La vida es como una carrera de moto. En una curva te puede sorprender, pero tampoco hay que ser un paranoico. Todo lo que médicamente pudimos hacer, lo hicimos. Ahora depende de la evolución del paciente porque el paciente cayó en estado de coma. Tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando. Meses, Paul, meses. Yo no puedo esperar meses. Es imposible predecir porque al final puede ser que él no despierte jamás.